¡Bueno, bueno, bueno! ¡Nuevo directine! ¡Dejete a roleplay! Recordad que en el último capítulo conseguimos ya la pistola, ya tenemos una pistola, de hecho la lleva el primo encima, si no se la han robado, que este es capaz de que se la hayan robado. Y como veis tengo dinero ahora en negativo, así que de alguna manera tengo que recuperar ese dinerito, que me lo cobran por el tema de la... el tema de la vivienda, ¿vale? ¡Qué dice mi primo! ¿Llevas la pistola encima? Sí. ¿No te la han robado ni nada? No, no. ¡Uy, uy, uy! No la enseñes, no la enseñes tú, a ver si va a haber algún boli o algo. ¡Homano! ¿Qué? Yo te... tenemos que ir a trabajar, primo, porque yo estoy... que tengo que pagar unas deudas. Maqueado, tío, tío. Sí, yo estoy también en negativo. Escúchame, ¿vamos a pegar un palo o qué? Ahora, bueno, podríamos pegar un palo, pero ¿tú sabes cuál es el problema de pegar un palo ahora? ¿Cuál, primo? Que el dinero lo tenemos que limpiar para poder pagar la deuda, primo, con el piso. Me han chocado desde el ande a la llave puesta, hermano. Vale, pues para mí. ¿Y yo? Tío, que dicen que los del Badulak están repartiendo cupcakes en frente de guardias de garage central, hermano. Coño, tírale para allá, tírale para allá, que yo quiero un cupcake. Claro, quítate la máscara, hermano, que si no, no me van a decir si estáis entre. Un cupcake quiero yo. Si estáis el niño y todo, gíralo. ¿Gíralo? Ajá. Lo siento. Lo siento, hermano. Te lo juro. Mira, escúchame. Ha pasado lo típico. Yo he visto que no te he dado, pero sí he visto que tu coche está desplazado para atrás. Por lo tanto, ha sido problemas mentales. Vale, vale. Lo siento, hermano. ¿Qué mentiroso eres? Quinta, es que te he amenazado. Y yo, que me enteras, me enteras. Mira, llegaron mis primos. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa, chavana, qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Madre mía, estoy contento, cuanta peña. Esta es la ciudad de los locos, ¿eh? He visto una ciudad, pero ¿qué está? Una Badalena. ¡Coño, el gitano, gitano! Esa es la bofeta que tiene la cara. Llamo a la Badalena. Oye, primo, ¿y esto que son tus primos? Llamo a la Badalena. Otro más, que sean tres. Otro más, primo. Otro más, primo, va para arriba, ¿sabes? ¡Eso es! Yo, ¿aquí dónde están dando las madalenas? Sí, aquí soy yo. Es que estoy repartiendo por ahí, como nadie venía para aquí, pues ya lo sé. Yo quiero una, yo quiero una, mi primo. Por supuesto, un segundito. Ahí tienes, manín. Gracias, hermano. Otro para ti. ¡Olé! Gracias por los casques, hermano. Un buen monche ahí después de toda la tarde. ¡Olé, niño, qué bueno! Muchas gracias. Y no olvidéis pasaros por Badulak, ¿eh? Que está todo más barato y mucho más guay. ¡Oh, yo, yo, yo! Vamos a hacer que sea un punto de encuentro, ¿vale? Está de tiro, hermano. Te relajas, compras lo que quieras, conoces a quien quieras. ¡Olé, hermano! Tú sí que sabes vender, ¿eh, tío? Tú dejas fumar allí petardo dentro del sitio, ¿eh? Dentro no, pero delante hay un parque un poquillo apartado que no está nada mal, ¿eh? Si queréis. Ya, voy a seguir repartiendo cupcakes. ¡Oh, qué buena que está la cupcake! Espera, que me la voy a tomar aquí, primo. ¡Olé, olé, 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 oí! ¡Qué cupcake, niño! Bueno, lo voy a comer yo también, hermano. Mira qué buen chaval ese tío, ¿eh? Hay que ir a la dura, ¿qué es? Me ha conocido. ¡Primo, primo! Te lo juro. Dime. Esa de la derecha. ¡Buah! ¿Te gusta a ti? ¡Primo! ¡Primo! ¡Me parece que tiene pito! ¡Ay, la rubia! ¡No, tiene pito! ¡Primo, de verdad! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Primo, se ha picado! Que me ha dado un vuelco al corazón la rubia. Primo, pero que creo que... Creo que tiene ahí cargamento, ¿eh? Cargamento... ¿Pesado? Cargamento pesado, yo creo, ¿eh? Primo, habrá que ver, ¿eh? Pero yo creo que tiene cargamento pesado, ¿eh? ¡Primo, no seas vergonzoso, primo! ¡No seas vergonzoso, primo! ¡Primo, no seas vergonzoso, primo! ¿Qué me da la risa, primo? ¡Uy, por Dios, esa risa! ¿Qué pasa, chavos, qué pasa? ¡Ay! ¡Qué me da la risa, doctor! ¡Ay! ¡Qué me da la risa! Que me he enamorado de ti, Rubia. Te lo juro que me he enamorado de mí. ¡Uh! ¿En serio? Te lo juro, te lo juro que te enamorado. Escúchame, Rubia, es que mi primo... Ni me conoce ni nada, y se lo dijo. ¡Uf, me enamoré! No, pero es que mi primo es un poquito tímido, tú sabes. Un flechazo, un flechazo, te lo juro que mi madre. Pero es un tío de puta madre, ¿eh, Rubia? Que yo, tú sabes, yo soy buena gente. ¡Uh! Pero tantas chicas ahí... ¿Qué pasa, primo? Claro, pero él se ha fijado en ti. ¡Uf! Es que se lo veo difícil. Pero me va a pegar si me dices que no, por lo menos dime que no y no me pegue, que ya me han pegado muchas veces. No, que va, yo no te pego. Es que a mi primo le gusta que de vez en cuando le den unos atletitos y tal. No, 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 son mentiras, está mintiendo mi primo, ¿eh? ¿Te gusta que te peguen? Sí. Pues yo te pego si quieres. No, pero... Pero bueno, sí. ¿Sí o no? Sí. Dale una cuscac a mi novia. Una cuscac. Cupcake, una magdalena... ¡Uf! ¡Qué rico! De colorín, ¿eh? De colorín, ¿eh? Pues cualquier cosa, al Badulaque, ¿eh? Decídselo a todos vuestros colegas. Vale, vale. Y a vosotros, ¿eh? Los quiero sí o sí, ¿eh, manines? Sí, yo voy a ir de una. Buenísimo, está riquísimo. Está bueno. O más buena está tú. Me he sacado mal porque yo tengo novio. Ay, pues, escúcheme, pues, pues, escúcheme que yo no soy celoso ni nada, ¿eh? Pues, yo creo que sí. Pero tú eres celosa. No, yo no. Eso no pasa nada. Pero ya te digo que yo creo que sí. Pero está aquí. No. Pues si no está aquí, ¿qué pasa? Digues, vamos, nosotros un arbusto. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que soy una facilón o qué? ¿Qué mierda me está dando cosas así? Yo qué sé, vamos, no, mi casa. Bueno, mi casa no, que está toda la sucia, la verdad. Venga, anda, va, que os llevo yo. Venid, hombre. ¿Qué va? Está muy equivocado. O sea, hay muchas chicas. Mira, ahí está la conchi, que esa tú le dices, vamos a la casa y ya está encima tuyo. Profesionista y todo, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Ah, pero eso es maurese, experiencia. ¿Cómo se llama tu novio? Que a lo mejor lo conozco. JJ. JJ, yo sé que soy muy mardoso. ¿El Joey? ¿No será el Joey? Joey es mi hermano. Joey es tu hermano, ese es mi hermano también. ¿Cómo somos hermanos o qué? No, pero no de sangre, es mi hermano. ¡Conchi! Conchi, ¿dónde está? Ahí está el conchi, ¿no? ¿Conchi? ¿Qué pasa? Conchi, que es que chico quiere contigo. Que no. Sí, sí, me está diciendo que está muy guapa. Que no. Que tienes un cuerpazo muy fitness. Yo me llamo Frodo, pero no. ¿Qué te quiere comer el morro? ¿Zorro? Frodo. ¿Zorro? Eh, Frodo. Ah, Frodo, vale, vale. Un poco cara de Frodo sí que tienes, sí. Sí, un poco cara de que te... De que ha nacido al 50% sí, ¿eh? ¡Puesame, puesame! ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate de ahí, quítate de ahí, conchi, por Dios! Por Dios, señora, que podría ser mi abuela. Y yo, primo, primo, con lo que hace que no mojas, disfrútalo, tío. ¿Qué más da? Señora, que podría ser mi abuela. Tú has visto lo que más yo en la conchi. Pero ¿por qué le has gustado? Pero que yo ya nunca más en la vida voy a poder volver a... Primo, escúchame, luego yo te llevo de putilla, así ya ves cómo se te levanta. Vente, va. Vamos a pillar un cochecito, vente. Vámonos. Tenemos que conseguir algunos dineros, tío. Tenemos que pillar algún coche e ir a dar un palo, bueno, bueno, para conseguir dinero. Vente, va. ¿Qué dice el mono? ¡Ira el mono! ¿Qué pasa? ¡Darte un canutillo, mi mono! Tú, coche, robar. 1055 segundos, primo. Le dan por el culo al mono de los cojones. ¡Ambro! Vamos a pegar un palo, niño. Vamos a pegar un palo que le vamos a robar hasta lo que no tiene al que le demos. Cuidao, cuidao, cuidao. ¡Ole, esta tetera está de moda! ¡Que me escuche mi abuela! ¡No puede ser! La rubia me está poniendo los cuernos con el niño. La rubia me ha engañado. ¡Que está rechazado el niño, ¿sabes? ¡Ahora no veo! ¡Me rechaza el niño! ¡Qué va, rubia! ¡Rubia, rubia! ¡Pero tú no tenías novio rubia! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Y tú te das cuenta de que tú vas vestido como una combinación de mi primo y yo? ¿Es verdad, tú? ¿Es verdad, br? Va con la parte de arriba de mi primo y con la parte de abajo a mí. Y yo necesito una ambulancia. ¿Qué le pasa a esta buena, hombre? ¿Qué le pasa? ¿Y yo, primo, por qué le estás pisando toda la cabeza? ¿Por qué le pasa? ¿Por qué le ha atropellado? No se da cuenta. ¿Pero usted es ciego? Claro, primo, que le estás pisando la cabeza, primo. ¿Qué le pasa? Pues nada, pues yo ahora tengo que ir al hospital. ¿O no lo ve? Tira, tira, prima. Tira, primo. Tira. Yo no sé. Yo no sé. Tira de eso, primo. Como le voy a dar palo enfrente de la policía que tiene ahí la cámara. Eso es verdad, primo. Estás loco. No hay nadie que vaya solo por la calle, primo. Ese, ese, ese. Ah, aquí, aquí. En cuanto salga, vas a que ir. Y yo quítate la mascarilla y entraré para dentro, en plan, hola. Pues para ver si está. Claro. Bueno, vale, vale, voy. Joputa, tío. Ha dejado la moto ahí y no está, tío. Yo ahí no he visto a nadie, ¿eh? Mira esto, mira esto. Se le habrá quedado mágico. ¿No han visto la pila gente? Vámonos. Primo que yo no llevaba la máscara, primo. Este tiene dinero, ¿eh? Mira el coche que tiene el hijoputa, ¿eh? Tira un porro ese loco. Está ahí bienvenida al piso en el que vive, loco. Lo malo es que... Si va a casa, igual deja el dinero. O está sacando dinero para comprarse algo. Uff. Lo que pasa es que no baja. Pégale una hostia en el coche a ver si con la alarma baja el tonto. ¿Qué? A este primo ya le pega una hostia, pero no suena la alarma. ¿No suena la alarma, tío? ¿No la tiene activada o qué coño pasa? No baja, no baja. Va, tírale para allá. Mira, mira, mira. Hostia. Mira este primo, primo. Joder. Manito, ¿qué lleva encima? Dámelo, por favor. Te lo olvido. Tengo 35 dólares, o sea. Dame los 35 pago. Dame los 35 pago, mano. Que va a regular esto. Me cago en Dios. Que se los des. Ya está. Venga. Tira, tira el primo. No diga nada. Joder, macho. Vaya ruina los palos que estamos dando, niño. 35 pago. Me cago en su puta madre. Si por lo menos le hubiéramos pillado los donetes al gilipollas. Bueno, ya hemos dado un palito. Palito pequeño, pero palito, palito, palito grande. Acaban de empapelar a un civil inocente. Qué desastre acaban de poner por Twitter. Vamos allí a... Me acaban de decir que han empapelado a un civil inocente. ¿Es eso cierto? No lo sé. Yo acabo de salir ahora. Anda, anda. No es cosa. A este. ¿Cuándo va a haber de esto? De oposiciones, de examen, de guardia, para yo ir con el traje, la moto y todo. Pues pregúntale al comisario. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, gente? Que está medio dormido. A mí, ya ves. A mí es que me gustaría poder pegar paliza y salir impunes. A ver. De eso no se trata el cuerpo, eh. ¿Pero ocurre? No. Bueno. Yo que sí, que estas cicatrices que tengo yo en la cara no me las he hecho yo solo con un ladrillo. Bueno, nos vemos, gente. Venga. No te jode, el gilipolle. Gilipolle de mierda. Recluta. Yo soy sargento, me cago en tu mis muertos. ¿Sabes cuál es un buen lugar para robar? Un banco. ¡Uy, bo! ¡Primo! ¡Me ha echado! Vale, a ver ahora en alta. A ver si me cargan todas las zonas. A ver, ¿cargadas las tengo todas? No. No. No, no, no. Y encima me está tardando muchísimo en tal. No, no, no. Por hoy voy a dejar el roleplay y voy a cerrar ya al 5M porque todavía son capaces de dármelo muerto y luego otro día me lo tengo que comer. Hasta... Nada. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Os quiero muchísimo y nos vemos pronto, ¿vale? Chao. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Gracias.